Arranca la participante de la Copa Segula C de la temporada del 97. Está retrasando María Valleja, queda en el último lugar, viene por la parte central Belinda a la delantera. Bonfam ataca por la parte exterior, se acomoda Minstrela por la parte interna, corre el tercero Sijen, viene para el cuarto. En el quinto Iracín, en el sexto Leñana, el séptimo es para fin de Cris y Maravaleja, está corriendo en el último lugar. Copa Segula C, temporada 97, Belinda adelante. Está dominando Belinda, Minstrela viene por la parte interior, está en lucha con Bonfam que acompaña en el tercero. A cinco cuerpos, está corriendo Leñana, seis Sijen, a ocho cuerpos Iracín, a diez, fin de Cris y a doce. María Valleja corre en el último lugar, 22-4 para los primeros, 400 metros. Belinda adelante, dominando por dos cuerpos. Minstrela corre en el segundo, está en el tercero Bonfam y Leñana corre en el cuarto. Fin de Cris y se mueve desde el fondo, viene pasando al quinto lugar, domina Belinda, Belinda en la copa Segula C. Insiste Minstrela por la parte interior, desde el fondo, fin de Cris y apareada junto con Leñana que busca por la parte interior. Dominando Belinda, Belinda en la delantera. Bonfam viene pasando al segundo, fin de Cris y se acerca con Leñana cuando entró ya en la recta final. Belinda entró adelante en la recta, fin de Cris y insiste por fuera. Y ahora busca Leñana por la parte interior, Belinda en la delantera, en la copa Segula C. Fin de Cris y ataca por fuera, Belinda adelante, dominando, fin de Cris y para el segundo. Leñana busca por dentro, domina Belinda la copa Segula C del 97 y le dice, gana fácilmente la número 7. La yegua Belinda, ganó fácil Belinda. Fin de Cris en el segundo y así por fuera en el tercero. En el cuarto, María Valeja, quinta Leñana. En el sexto lugar, Cichén, séptima Minstrela. El último es para Bonfam.